Bueno, vamos a avanzar. ¿O no? No. Cuidado. Ya lo ve, ya lo ve. Ese, ese, ese. Lo tumbé. Ahí viene el otro, viene el otro, en la montaña. Arriba, en 150. Uh, me dio durísimo. Tiene un sniper. Buenísimo, loco. Vamos a ver si tiene mira. ¿Para qué él tiene que tener mira? Vengo acá, cuidado. Ahí viene un carro, viene un carro. ¿Dónde? 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 Ahí, ahí. Espérate. Se van a tomar, se van a tomar. No, 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 no. No, 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 no. Muerto uno. A ver si viene por aquí. Ah, por aquí está atrás. 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 Se murió, se murió. Se murió, se murió. Se murió, se murió. Vamos a quitarle las cosas. Mira, por cuatro. Mira, agarra, agarra. Cargala. Ya. Y esa mierda que tú tienes pegado ahí atrás. Que cosa, loco. Tú tienes un cargador ahí atrás pegado. Entonces, ¿para qué la voy a querer? Oh, shit. Oh. ¿Dónde fue eso? Disculpa. Estáqueroso, Dracox. Te voy a matar, mamá por el momento. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, hay gente aquí! ¡Toma, la pifre! ¡Oh! ¡Cuidado, Drisco! ¡Hasta la pifre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Verdad, n***a?! Y viene un carro loco Coño Drisco mira me va a matar Morre Morre loco No Drisco no no ya yo lo esta haciendo de maldad mami Oh shit Backflip Oh my god Ah tu esta ya loco Para eso Coño coño corre 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 Dime si que da lo bueno ahi Hostia Wewewewe Vamonos Drisco Vamonos No 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 Drisco no sabes manejar Drisco hay una gente ahi Drisco Te vas a meter para donde? Por ahi hay otro tambien? Por la montaña Si una montaña Taloc No se muere compañero mientras yo este con vida Da un choco Para que tu vea como vamos a mover La montaña Cuidado de la casa De la casa Mi Yau me van a matar Oh, en el árbol de W hay uno Vamos a ver si le puedo disparar Oh, el alien anda en una escopeta Si ves al alien nadie se lo... En la calle, en la calle Lo veo, lo veo Lo tumbé, lo tumbé Bien, bien, bien El otro, el otro Le dio uno, le dio uno Lo matan, lo matan Hay gente aquí a la derecha, loco Ese, ese no Nos va a joder a nosotros, loco Hay que moviéndose, hay que moviéndose Dos y dos, dos y dos Están ahí, oís, de loco En ese árbol de ahí ¿Pero en cuál? En el del frente ¿Eh? ¿Eh? Verdad que no nos voy Ay dios, nos matan Nos matan, nos matan, nos matan Cuidado que tiene silenciador acaroso ¿Dónde que están? No los veo, no los veo Ah, lo vi, lo vi En, en, en 30, en 30 Oh, por atrás ¿Qué? ¿En 30? En 30 y uno Tirado, tirado en el piso En 30 Bueno, es que yo estoy aquí En 60 ¿Lo viste? ¿Te está disparando a ti o mi? A mi, a mi, a mi, a mi Vamos, loco Si matas a ese, nada más queda uno, loco Y está para... ¡Bien! Y, y el tipo, el tipo que está Se le encerró el círculo en el mismo lugar donde él queda allá Y tiene silenciador, que aqueroso Si Si ¡No! ¡No! ¡No, huevo huevo! ¡Oh, huevo! ¡Nice, marica! ¡Uff! ¡742! ¡Niga! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Ja! ¡Ja!